Se estropeó el agua caliente y nos agarraron el descanso. Veñat lee todas las semanas las opiniones de las páginas donde se anuncia su hotel. Todas las opiniones las tenemos en cuenta. De las críticas también se aprende mucho. El huésped es el que está en esa habitación. Y hay algunos fallos que nosotros no los podemos ver. En algunos portales es obligatorio hacer la reserva para poder valorar, pero en otros puede escribir cualquiera. Es lo que denuncian los hosteleros. Tú entras en páginas donde el cliente solo tiene que darse de alta para escribir un comentario y te encuentras comentarios que no tienen nada que ver con la realidad de tu hotel. TripAdvisor es la mayor web de viajes del mundo. Reúne 75 millones de comentarios. Solo hay que registrarse para dejar una opinión. Eso sí, sus responsables dicen que vigilan su veracidad. Disponemos de una serie de filtros automáticos que van escaneando todos aquellos comentarios que nos llegan. Y luego disponemos de un equipo especializado de expertos, unos investigadores, que aquellos comentarios que a lo mejor no cumplen con los requisitos sí que los analizan uno a uno para dar el ok. Los comentarios van más allá. Algunas personas han llegado a chantajear a los hosteleros amenazando con publicar críticas destructivas. Hay que estar preparado para que te venga cualquier cosa. Y tú tienes que saber contestar de la mejor manera posible. Y es que tener una buena reputación online es muy importante, ya que el usuario lee unos 15 comentarios antes de reservar. Dependiendo de si hay muchos comentarios negativos, pues no cogemos el hotel. Dependiendo de la nota media que ponga la gente, pues nos decidimos o no. Las opiniones resultan decisivas a la hora de elegir alojamiento. Por ello, los hosteleros piden más control en la red.